de mi pequeña vivía en una casa y en esa casa pues me habían dicho mi abuela me había contado una historia de que había fallecido una niña y y pues lo que pasa un día yo veía cosas muy extrañas veía que se movían muchas cosas como la tele la cama y un día mi mamá se quedó sola y y este pues este mi mamá escuchó a una niña jugar este estaba jugando y pues pensó que era yo y y de hecho le grito por mi nombre y le contestó y al entrar mi mamá se percató que se metió bajo la cama pensando que era yo y acecho bajo la cama y pues no había nada a mi mamá vio a alguien y yo desde muy pequeña pues siempre vería veía una niña pues que estaba jugando en la parte atrás de mi casa y de hecho una vez no hace mucho me pasó pues yo entré al baño y como yo ya tengo mis bebés yo tengo de hecho de tres meses y pues yo lo dejé solo en la cama y yo me metí al baño y de hecho yo este pues yo me estaba bañando deja mi bebé y de repente escucho unos ruidos en la cama como si alguien estuviera brincando en la cama y mi bebé empezó a llorar y pues yo me asusté mucho y pues salí del baño y con salí ya no había nadie pero yo escuché como la cama se estaba moviendo y yo estaba sola con mi bebé y pues no hace mucho igual hace una semana yo estaba en la cocina y estaba lavando los liberones de mi bebé y yo al terminar de hacerlo apague las luces y vi una sombra y pues cerré yo la puerta pensando pues que no era nada y volví a abrir y pues y me percaté de lo mismo vive una sombra y digo pues apague las luces al coste y me acosté a dormir y este llegando a la medianoche pues yo sentí un escalofrío y sentía que que algo me agarró de los pies como como que me jaló de los pies y digo ha de ser pues pues como tengo un bebé de 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 tres años y pues ha de ser mi bebé que se levantó como él duerme aparte y pues no y y de repente me jalan la sábana y se cae la sábana y ahí me percaté pues que no todos estaban durmiendo y no hombre qué miedo sí que sentiste en ese momento pues mucho terror y pues mi esposa está durmiendo todos estaban durmiendo y estaba sola de hecho una vez mi hermana estaba doblando ropas en el cuarto y al darse vuelta vi una persona para detrás de ella y desapareció ahí en la misma casa si y no hace mucho pues mi mamá salió a comprar y yo me quedé sola mis bebés estaban durmiendo y pues yo tenía en 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 mi mente pues que mi mamá se había quedado en mi casa yo no sabía que había salido a comprar y escucho que en las en mi cuarto pues están moviendo las cosas a tiendas cerrando o sea lo que es el ropero o que tirando las cosas porque yo pensando que mi mamá estaba en el cuarto arreglándolo pero no y yo le grité a mi mamá y pues escuché una voz y cuando entré al cuarto y vi que están moviendo todo no había nadie caray oye no serán como a luces podría ser a la gente que no sabe qué onda con los los aluches son como duendes así se les conoce ya en esta parte de méxico y